No importa qué tan rápido corras, un antílope no puede correr más rápido que un guepardo. ¿El antílope realmente morirá o no? Veámoslo a continuación. No solo uno, sino toda una familia de guepardos están trabajando juntos para derrotar este antílope adulto. Pero el resultado fue inesperado, el antílope derribó al leopardo con sus cuernos. Por cierto, el antílope atacó frenéticamente a los enemigos que lo rodeaban. Usó continuamente sus cuernos para embestir al enemigo, haciendo que el guepardo no tuviera oportunidad de escapar. Al final, la gacela no solo escapó de la muerte, sino que también hirió al leopardo. Un leopardo saltó repentinamente y agarró un búfalo bebé. Sin embargo, el leopardo tenía demasiado desprecio por el búfalo adulto que lo rodeaba. Arrastrando al bebé búfalo no muy lejos.